Un piquito. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Rubiales ha dimitido y ¿qué ha pasado? De entrada es la importancia del poder popular, de la gente movilizada diciendo que no acepta que en los tiempos que corren haya un presidente de un organismo importante en España como la Federación Española de Fútbol que fuerza a una chica, la agarra de la cabeza y le da un beso en los labios en la celebración de una final de un mundial, pero donde sea, no tiene un pase. Y además, no solo esto, sino que en una huida hacia adelante hace una comparecencia y empieza a meterse con el feminismo, culpa a la jugadora, dice que fue ella la que tomó la iniciativa, en fin, una escena muy lamentable. El falso feminismo que es una gran lacra en este país. Digamos que él fue quien infló el balón y él fue el que dijo que no iba a dimitir. No voy a dimitir, no voy a dimitir. Pero Rubiales ha dimitido. Importante el poder popular, la gente diciendo que no pasa por estas conductas impresentables de Rubiales. Y yo le dije, un piquito. Importante el papel de medios de comunicación que deciden poner en el foco algo que no tiene un pase en los tiempos que corren. Importante también cuando la política va detrás. No todos los partidos al mismo tiempo, pero también señalando que en el año que estamos, 2023, no tiene un pase la actitud del presidente de la federación con una jugadora de fútbol. Muy importante también que Rubiales estaba suspendido de empleo y sueldo. Importante la decisión de la FIFA de suspender a Rubiales. Importante también el papel que tenía Rubiales que, ojo, la fiscalía estaba ya siguiéndole los pasos después de la denuncia presentada por Jenny Hermoso. Pues bueno, ocurrió lo que ocurrió. Importante también el hecho de que hemos visto que se llevaba por delante a gente como directivos de su propio equipo. Otros que quedaron en una situación lamentable aplaudiéndole cuando estaba cargando contra el feminismo o colocando a la futbolista Jenny Hermoso en el disparadero diciendo que era ella la que había tomado la iniciativa. Lamentable que hayamos tenido que ver cómo hasta su madre decide meterse en una iglesia y ponerse en huelga de hambre. Lamentable que esta mujer haya tenido que hacer este papelón por un hijo. Lamentable también. Y, ojo, importante, cae Rubiales, pero sigue habiendo conductas machistas y, por cierto, sigue habiendo también conductas como estas de los negocios con Arabia Saudí de un Rubiales que se llevaba las competiciones a territorios como este donde no se respetan los derechos humanos, pero sigue habiendo negocios también en España. Sigue habiendo muchas conductas como las que ha tenido Rubiales, clientelismo, machismo, caciquismo, negocios opacos que habría que aclarar. Un Rubiales al que en un momento dado se deja caer y deja de tener apoyos políticos, deportivos y mediáticos. Rubiales ha caído. ¿Cuántos Rubiales quedan? Esas feministas feas que les dicen a las mujeres españolas lo que tienen que hacer. ¡Vaya usted a la mierda! Yo les voy a decir una cosa. En todos los pueblos las que mueven el cotarro son las mujeres. Pues eso, pues eso. Las mujeres en las que movemos el potorro. Ahora ya está. Ahora ya está. Gracias.